Hola a todos chavales, yo soy Teik Y bueno, hoy os traigo unas partidas con Tara en Brawl Que hace mucho que no os traiga un gameplay O creo que ni siquiera os he traído un gameplay con Tara Pero bueno, antes de empezar os voy a avisar de que hay un sorteo abajo en la descripción Que son de 15$, euros o la moneda que tengáis en vuestro país Podéis participar por Twitter o por Instagram Si participáis por los dos lados tenéis más posibilidades de ganar Y lo único que hay que hacer es ir al tweet que tenéis abajo en la descripción Seguir los pasos Y lo mismo con mi Instagram que me tenéis que seguir Y también ir a la última publicación a seguir los pasos Son muy sencillos, haciendo eso ya simplemente estaréis entrando en el sorteo Así que si quieres ganar unas gemas puedes probar a ver si ganas algo Vamos a darle a listo y a ver que tal sale el vídeo Vale, a ver, nos toca contra una anita, un primo y otra Tara Tara está rotísima en Brawl, ¿vale? O sea, es el junto con gemas y en Brawl Es de los mejores Brawlers que va en esos modos de juego Yo diría al menos Pero lo que sí es que hay que concentrarse un poco Porque aquí ya, a ver, las partidas Tampoco es que sean de muchísimo nivel Pero estamos ya en 500 y pico copas O sea que hay que concentrarse un poco Vamos, cuidado Cuidado, vale, cogemos la pelota Tengo ulti, tengo ulti Y esto puede hacer así ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué bonito, qué bonito ha quedado eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué belleza! Espérate que queda una Tara todavía, ¿eh? Espérate que queda una Tara ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, casi! ¡No! ¡No, casi! Era buena, era buena ¡Ah, tío, qué rabia! ¡Ay, mierda! A ver, si me llega a salir eso Yo ya, yo ya Es que habría sido un golazo, tío A ver, ojo, cuidado Ojo, cuidado con el primo Ojo, cuidado con el primo Que nos la lía ¡Uf, chaval salvada! ¡Uf, chaval salvada! Vale, nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Se va a pasar al Frank Cuidado Devuelves y eso Vale, esa es Esa es ¡Ay, madre mía! Le va con lag al Frank Le va con mucho lag al Frank Le va con muchísimo lag Tiramos otra ulti Damos a dos ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, pásala, pásala Pásala Esa es, esa es ¡Esa es! Vale, vale, bien, bien, bien A ver, Frank Luego le preguntaré a ver qué le pasa Porque le veo con dificultades A ver, lo mismo Así es un poco el táctil Que le va mal No, ese hombre le va con lag O sea Está jugando un poco extraño Ni siquiera sé No sé si es de España Si es de otro país Es normal que le vaya con lag O con delay También puede ser Vamos ¡Pum! ¡Pum! Limpieza No, no, no No, tío, no Mierda, es que De un tiro no la mataba Es que Con que me la tirara bien por un lado Me la colaba Pero bueno, no pasa nada Vamos uno a uno Vale, cuidado, vale, cuidado Vamos Vamos Tiramos esto por aquí Vamos a tirar otra ulti No creo que dé a nadie Bueno Pensaba que no iba a dar a nadie Sinceramente Pero Uff, me han matado, tío Vale A ver Si el Frank tira bien una ulti Puede ser gol No lo sé Porque Voy a subir a ayudar Pero no No, porque tienen el balonillo Eso no Ni de coña Ni de coñísima Lo que sí podemos hacer es Intentar Presionar un poco Para que no No suban Vale, eso es Tengo ulti, tengo ulti La cojo yo, la cojo yo Vamos No, mierda, mierda Me ha dado Me ha dado Vamos, vamos Pásamela, pásamela No, no, Frank Frank, 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 Frank Bueno, voy a tirar la ulti Voy a tirar la ulti No, tío Me ha ido con todo el lag He dado al primo al final Y hemos marcado Dios, que brazo Vámonos, chaval Vale, pues primera partida Aquí las partidas Yo creo Tengo que decir que son mejores Que con randoms O sea Vale, mi equipo no quería continuar Vale, ahora sí Hemos hablado un momento Al final no le iba con lag Que es que le iba mal el táctil Pero bueno Vamos a No me he fijado Vale, son Ah, vale Que son todos Son todos de cortas distancias Ojo, porque eso puede ser bueno Porque los tres somos A ver Shelly Es la única que puede disparar de lejos Pero el bull y el otro No van a hacer nada Si le damos el de lejos Me refiero Vamos a hacer así Voy a presionarle Para que vaya por el otro lado Shelly, dispara Shelly, dispara Vale, bien, bien, bien Es que como tarde más No te va a marcar A ver, ojo, cuidado Vale, esa es Esa es Cuidado 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 Vamos a tirar Vamos Vamos, vamos Puede ser bueno Ay, mierda Se la han cancelado Se la han cancelado Vamos, vamos a los dos Vamos a los dos Madre mía Madre mía, madre mía Por favor No, no, no Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho el bull Te la paso, te la paso, compañero Te la paso, compañero Vamos La marco yo, la marco yo Vámonos Vale, menos mal Menos mal Uf, chaval Uf, chaval Es que está tensa En las partidas Están tensas Están Están, cuidado Ojo, ojo Vale, qué buena Los compañeros Me he quedado atrás Por si acaso despejaba Los muros o algo Y eso, gol Vámonos Qué partidazas, tío Vámonos Vamos a darle a otra más A ver, no creo A ver, obviamente en este vídeo Le van a dar Decía que en este vídeo No la voy a subir a las distintas copas Obviamente Pero por lo menos estoy subiendo Unas cuantas Y eso está bastante bien Pero bueno A ver Un tic Joder, tío Es que a los tics los odio Odio al tic Es que lo odio muchísimo, tío Muchísimo Sinceramente Mira Si quitan al tic del juego Yo lo agradezco Porque me parece que es Es un asco de brawler, tío Se va a pasar a la serie Que no me he fijado Vale Cuidado Es que tío Zonea muchísimo ese hombre Mira No puedo pasar A ver si puedo Pero me hago daño Vamos, vamos Ya está Esto gol Esto gol Vámonos Vámonos Depara, depara Ah, mierda Vale Si tiro Vámonos Vale, bien 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 Porque es que Quiero acabar con Antes de esta partida Ya, tío Quiero acabar con Antes de esta partida Es que El tic Si el tic es muy bueno O sea, si el tic sabe controlar bien Nos hace todo el lío Y es que no hacemos nada En toda la partida Pero en este caso El tic tampoco es que sea El mejor del mundo Y esto es Gol Madre mía, chaval Me has hecho copitas más Esto está Esto está saliendo bastante bien Y es que Ya os digo Tara Es increíble En Brobal Este es de los mejores brothers Sobre todo por la ulti Es lo mejor que tiene Porque A ver, yo no lo he hecho todavía Pero Si tiras la pelota Y luego tiras la ulti No cogen Este no es Albert, ¿verdad? O sea, es el falso, ¿verdad? Podemos estar jugando contra Albert Eh A ver, supongo que le conoceréis Pero bueno Para que no lo sepas Es un jugador top de España Pero Es Albert No, no creo O sea, será una cuenta falsa, ¿verdad? Vamos, pienso yo No sé No sé, la verdad Yo Voy a jugar así normal Eh Nuestro Frank muere A ver, ojo, cuidado Vamos, le matamos Ah, mierda, se queda nada Se queda nada Lo mata aquí No No, 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 no No, tío, no Se ha quedado nada Albert Albert nos lo va a liar Es que no sé si es él, tío O sea, le estoy diciendo a Albert Pero le dimos una cuenta falsa De alguien Que se ha puesto el mismo nombre Luego lo voy a mirar, ¿eh? Luego, porque tengo curiosidad Pero Es probable Vamos Vale, esquivamos la ulti Eh, voy a disparar No, 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 mierda No, me da Voy a hacer así Para retenerle Y que no me dispare más ¿Vale? Cuidado con este Crow Creo que no sabe que esté aquí No, no lo sabe Vamos Bueno, sí, sí lo sabía Pero le he dado así Unos cuantos tiros Esta partida está más tensa, ¿eh? Esto Esto ya es Bastante diferente A las partidas anteriores Las anteriores Las hemos ganado un poco más fácil Esta nos está costando Pero aún así Se puede ganar O se puede intentar Ah, me mata Me mata Vale Por lo menos Ha malgastado la ulti el Crow Eso es algo bueno No, no ¡Ojo! ¡Ojo, qué buen! ¡Qué buena! No sé si lo he visto Pero la serie ha conseguido Que el Frank no haga nada A su Frank enemigo Mientras el mío O sea, el de mi equipo Estaba disparando Madre mía, qué buena Vale, nos alejamos Vale Vamos Otro tirito de más A ver Frank, a ver Frank Si la tira bien Si la tira bien Esto es gol Si la tira bien Esto es gol ¡Ay! Casi No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser Vamos Tiramos ya ¡Ay, mierda! Se la pasó con lo último Le da igual a ser un pase Márcala, márcala No, no hagas el tonto Chaval, qué nervioso me pone Cuando se ponen a girar Enfrente de la portería, tío Es que Vale, vale Ojo Vale Esquivamos Esquivamos Vale La serie no le da Perfecto Vale Vale Esto es gol 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 Vámonos Qué partidaza A ver Es Albert Es Albert Creo que lo es Vamos a mirarlo Ojo Comprobamos que es Albert Lo es Es Albert Sí, sí, sí Porque vamos Acabamos de ganar a Albert Albert, si estás viendo esto Un saludo, tío Y GG Madre mía, no me esperaba jugar contra Albert Pero bueno Lo que sí es que tiene unos compañeros con 300 copas Que si no lo he entendido muy bien Pero bueno Ahora hay No, no Dos drawers No, dos drawers No, por favor No, por favor Es que tío Odio al Barley A Barley Lo odio también O sea, a ti que a Barley los odio Porque es que Tonean muchísimo Pero Pero es que muchísimo Y claro Eso Eso es malo A ver, malo A ver, me refiero para los equipos Bueno, pero Pero para mí es malo Porque es que Marcamos Madre mía, pero qué tiro ha sido ese Por favor Por favor, marcarla Por favor, por favor No Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Lo mismo no podía marcar también Puede ser No sé Vamos Eso da los tres Eso da los tres Bueno, da los dos Algo es algo Si la ulti la da a dos Por lo menos Es una buena ulti Y si da los tres ya Es la ulti máxima Madre mía, chavales Eso sí que es una ulti máxima ¿Vale? Nos alejamos Nos alejamos No me voy a meter la ulti Porque están los muros Y pueden esquivar mi ulti Voy a presionar por aquí Vamos a hacer así Vamos Damos a los tres Damos a los tres Qué sacada ¡Ay! ¡No! ¡La tenía él! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Vale, vale Voy a tirarla Voy a tirarla Voy a tirarla Es que no Ah, tío De verdad De verdad Es que qué rabia, tío No sé la que le va a pasar a Frank Porque es que No sé No sé Mi cerebro no está activo en ese momento Quería marcarla, tío Ni siquiera sé si el Frank estaba solo O le estaban cubriendo los Dynamics Voy a esquivar Se lo voy a pasar por aquí Vamos Vamos, tío No, 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 no No, 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 no Vámonos Vámonos Tú, de verdad De verdad Es que nunca os he traído O sea, un gameplay contara No se ha traído nunca en Brawl Y tampoco os he traído partidas con gente O sea, siempre ha sido con randoms O sea, yo creo que Si queréis que os he traído partidas con gente Apoyad este vídeo Con... Simplemente dejando un like Veo que lo apoyáis Para que siga teniendo partidas con gente Porque Sinceramente a mí Personalmente me parecen más divertidas Que las otras con randoms Porque Porque, mira, mira esto Mira esto Es que Es que esto es un chorreo, tío Es que con randoms es como que Tú llevas la carga O sea, no sé Increíble Vamos a verla salir Porque mis compañeros A ver Eh, no sé por qué No sé si sigue siendo Pero si le das a continuar Todo el rato Es como que te parja con gente Que lleva también racha de victorias No sé si se habrá cambiado Pero por lo menos nos estamos saliendo ¿Vale? Ese es el motivo Oye, por favor, señora Shelly La vas a listo Por favor Te lo pido Vale, bien A ver, con el que no se me deja Por favor Thrower no Thrower no Ojo Ojo Me ha escuchado Supercell Increíble Increíble Vamos Disparamos No, no, no Ay, madre mía Me han reventado Me han reventado Frank, no te puedo ir a ayudar Ahora sí Quería regenerar un poco de vida Vamos Está muerta, está muerta Está muerta, vale Vamos por aquí Vamos por aquí Me va a disparar No, no me dispara ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Vale? Vamos Puede ser gol, eh Puede ser gol Puede ser gol Vale, voy a intentar una cosa Voy a intentar una cosa Vamos a hacer así Vamos a hacer así Ah, me han matado, mierda O sea, quería intentar Marcar No, no A ser ese ¿Qué está haciendo la serie? ¿Qué ha pasado? Es que creo que les va con lag No entiendo nada No entiendo nada Por lo menos esta partida Está bastante ganada, eh También hay que decirlo O sea, lo estamos controlando bastante bien Es poco probable que nos ganen Sinceramente Bastante poco probable Voy a hacer así Para dar a los dos Pum, pum Y pum No, no, no No, no, no No la he matado No la he matado, mierda No, tío, no A ver, por lo menos la serie va a controlar a Brock Perfecto La otra La otra La otra Jessy No sé No sé qué está haciendo Sinceramente No entiendo Tenemos tres espectadores Increíble Es que con el nuevo clan que he creado Que por cierto voy a crear más Ahora que estoy Os aviso Eh, pues la gente Los suscriptores me espectan Y por eso Si veis que hay gente mirándome Pues es por eso Voy a hacer así Vamos Vámonos, chaval Vámonos, chaval No, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, mierda No era un tiro Quería dar a la serie Pero, pero Bueno Hemos marcado un gol Pensaba que había acabado la partida Sinceramente Pero no Todavía no Nos falta uno más A ver, cuidado Cuidado con Cuidado No, 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 no No, no, no No, no, no Vale Damos a esos dos Damos a esos dos La salvamos La salvamos No, mierda No he podido tirar Bueno, da igual Da igual La hemos salvado La hemos salvado Eso está bien Si el Frank da un tiro Mata a alguien No No, no he conseguido matar a nadie Bueno, da igual Hemos despejado el balón Bastante bien, eh Entre todos Vamos La paramos Vámonos Vámonos Le he leído el pensamiento Eh, es que Es que Estamos jugando bastante bien, eh Estamos jugando bastante bien Vale, vale No morir, no morir No morir No morir La paramos Bueno, eso no iba a gol Pero, pero Yo que sé Por si acaso me he puesto en la esquina Vale Vale Vamos, Frank Vamos, Frank Vamos, Frank Vamos, Frank Vámonos Vámonos Es que Qué golazo Bueno, voy a dejar las partidas por aquí Hemos subido bastantes copas Recuerdo que tenéis un sorteo en la descripción Pero bueno Suscríbete y activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Este ha sido el vídeo de hoy Si os ha gustado Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!